Empezamos con el desarrollo táctico del 4-2-3-1 de los dos equipos. Primero lo que hacemos es, nosotros empezamos a incorporar a los futbolistas en la disposición para enfrentar a ellos. Tenemos a Gameiro ya que tenemos enfrentado aquí a los dos centrales. Tenemos aquí a Coque que se empareja con Alberto Moreno y Mariano que se empareja con Coutinho. Tenemos en el centro del campo clave donde la incorporación de Eber Banega para hacer la primera línea de centrocampistas. En Banega final, con el balón buscaba un poquito desequilibrar el posicionamiento de los dos pivotes y a la vez defensivamente hacer par tanto con Enric Khan o con Milner. Pero Milner que se incorporaba un poquito más, normalmente ya emparejaba un poquito también ya con nuestro pivote que era Krychovia.